Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Palabra viva del Señor Mis queridos hermanos, el Señor Jesús aquí nos está dando lo esencial para nuestra vida. Lo esencial en el seguimiento a Jesús es que Jesús sea el centro, porque es Jesús el que nos da unidad, es Jesús quien nos da un corazón universal, un corazón abierto, capaz de acoger a todos, y capaz inclusive de ver las diferencias, no como un obstáculo, sino como una oportunidad de entrar en comunión, como un reto para manifestar la grandeza del amor de Dios que nos da la unidad y la capacidad de unir esfuerzos para construir la comunidad. Por esto el Señor Jesús dice que nadie que actúa en su nombre puede estar en contra de Él, sino que precisamente es en Jesús que únicamente podremos lograr la unidad y la armonía. Una familia que tiene a Jesús como centro de su vida, aunque haya diferencias, siempre vivirá en la paz, en la unidad y en el amor. Por eso Jesús nos dice que todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y todo aquel que tiene a Jesús en el centro de sus vidas y está actuando en nombre de Jesús, pues siempre construye la comunidad. Queridos hermanos, que nadie tiene el monopolio de Dios, es decir, que yo no puedo sentirme dueño de Dios y cerrarle la puerta a las otras personas, sino al contrario, el que tiene a Dios manifiesta verdaderamente que tiene a Dios por un corazón abierto, por un corazón acogedor, por un corazón universal hacia todos. Es un reto que tenemos todos los que creemos en Jesús, el ser capaces de unir esfuerzos para que nuestro mundo tenga vida, para que nuestro mundo tenga paz. Que se nos note a todos que Jesús es el centro de nuestras vidas y que se nos note por la unidad y porque sabemos caminar y trabajar unidos. Que Dios les bendiga. Un abrazo.